Muy buenos días, estudiantes del Colegio San Juan Bosco. En esta oportunidad le damos las bienvenidas a los estudiantes de quinto año de secundaria para darle continuidad a las clases de Ciencia y Tecnología. Como lo pueden observar en mi diapositiva, podemos trabajar con la dinámica del movimiento circular. La dinámica, ¿y cómo que la dinámica? Bueno, porque hemos trabajado con movimiento y movimiento circular, y ahora vamos a trabajar con esa dinámica que trabaja el movimiento circular. Entonces, prestemos toda la atención, vamos a conocer sin más preámbulos lo que significa y lo que quiere decir cada una de estas, ¿no? Entonces dice, la dinámica se escribe, perdón, se escribe la dinámica del movimiento circular uniforme desde el punto de vista del observador inercial. En el estudio del movimiento circular uniforme hemos visto que la velocidad del móvil no cambia de módulo, pero cambia constantemente dirección. Profesor, ¿y cómo que no cambia de módulo? Es decir, que no cambia su distancia o su número de longitud, ¿ok? No cambia su longitud, pero sí cambia su dirección. El móvil tiene una aceleración que está dirigida hacia el centro de la trayectoria, denominada aceleración normal, y cuyo módulo es A por N o A sub N es igual a la velocidad al cuadrado entre el radio. Es decir, es una fracción, ¿ok? Velocidad al cuadrado entre el radio. Igual que la otra fórmula, fuerza, es igual a la masa por la aceleración sobre N. En el programa interactivo, más abajo, más adelante vamos a ver los ejemplos de lo que les estoy diciendo, el módulo de dirección y eso. Entonces, más abajo simulamos una práctica de laboratorio que consiste en medir con ayuda de un dinamómetro la tensión de la cuerda que sujeta a un móvil que describe una trayectoria circular. El dinamómetro está situado en el eje de una plataforma móvil y su extremo está enganchado a un móvil que gira sobre la plataforma. Ya lo vamos a ver en un ejemplo que se les preparó para ustedes, ¿ok? La resultante de las fuerzas F que actúan sobre un cuerpo puede que se describe un movimiento circular uniforme es igual al producto de la masa M por la aceleración normal A sub N, como lo están viendo en la diapositiva, ¿ok? El sistema de referencia inicial, desde un punto de vista del observador inicial, el móvil describe un movimiento circular uniforme. El movimiento cambia constantemente la dirección de la velocidad, aunque su módulo permanece constante, es lo que acabamos de mencionar. Su módulo queda constante por la misma longitud que tiene, ¿verdad que sí? La fuerza necesaria para producir la aceleración normal es la fuerza es igual a M sobre W al cuadrado por R, que es lo que estamos observando. Esta será la fuerza que mide el dinamómetro tal como vemos en la parte derecha de la figura, ahí lo podemos observar, en la parte derecha de la figura, el sistema de referencia inicial tenemos el esquema al lado, ¿ok? Y bueno, en el sistema de referencia no inercial, acá vamos a ver el inercial, el no inercial desde el punto de vista del observador, no inercial situado en el móvil, este está en el equilibrio bajo la acción de dos fuerzas, la tensión de la cuerda F y la fuerza centrífuga. Como lo pueden ver, la fuerza centrífuga Fc, la fuerza centrífuga es el producto de la masa por la aceleración centrífuga, que es lo que tenemos ahí como la fórmula. La fuerza centrífuga no describe ninguna interacción entre cuerpos, como la tensión de una cuerda, el peso de la fuerza de rozamiento, etc. La fuerza centrífuga surge al analizar el movimiento de un cuerpo desde un sistema de referencia no inercial acelerado, no acelerado, que describe un movimiento circular uniforme. Ok, profesor, ahora vamos a ver un ejemplo de un laboratorio para que vean cómo lo estudian los científicos más a fondo, ¿no? Cada uno de ellos. Este fue el ejemplo que hablamos desde la cuerda y todo eso, espero que se hayan acordado al inicio para que pueda ser de pronto más significativo, ¿no? La práctica en el laboratorio, en el laboratorio disponemos de dos dispositivos, uno de FIWE y otro de PASCO, para medir la fuerza. ¿Cómo medimos la fuerza, profesor? La fuerza necesaria para que un cuerpo de masa M describa un movimiento circular de radio R, como lo pudieron ver en la gráfica que les mostré ahorita, con velocidad angular W o periodo. Ok. En el dispositivo se muestra, que se muestra en la fotografía que están viendo a continuación, la plataforma sobre la que se mueve el carrito está en dirección radial, gira accionada por un motor de velocidad angular variable. El carrito tiene una masa de 100 gramos y se puede añadir una pesa de 50 gramos. El dinamómetro nos proporciona la medida de la fuerza. El dinamómetro es lo que está bajo, ¿verdad? Gonzalo debe saber eso porque trabajó con un proyecto año pasado. Con un conómetro medimos el periodo o tiempo que tarda en dar una vuelta. Y con la regla fijada a la plataforma que gira, medimos el radio de la circunferencia que describe los datos para una masa que sea igual a 100 gramos. Ha sido así, vamos a ir viendo, como lo podemos observar ahí, cómo funciona cada uno de ellos. Ok. Entonces vemos en el siguiente ejemplo, el de PASCO, que la fuerza F medida con el dinamómetro y la calculadora mediante las fórmulas que se aproximan, tenemos lo siguiente. En el dispositivo de PASCO, que es similar, una regla de aluminio gira accionada por un motor. El motor, bueno, el parecido que tenemos ahorita, de velocidad angular variable. La regla permite situar dos masas M iguales, como lo pueden observar en los dos punticos que están acá, dos masas M iguales, a una distancia R del eje. Una distancia R del eje, o sea, también con proporción en radio. Una de ellas conectada con el sensor de fuerza mediante un hilo puede deslizar sobre la regla. La otra fijada mediante tornillo actúa de contrapeso. O sea, una se fijó y la otra se colgada con un hilo para que una se pudiera mover y la otra no. En el radio del fijado, en R igual a 16, esta primera experiencia se colocó una pesa de 50 gramos sobre el soporte deslizante de 50,6 gramos de masa y otros de 50 gramos, que es el contrapeso. Lo que hace una masa de igual 101.6 gramos, la segunda experiencia que añadió otra pesa de 50 gramos y los resultados fueron los siguientes. Acá nosotros obviamente no añadimos resultados porque había una variación, pero acá tenemos entonces que la masa M es igual kilogramos, el periodo EPS, la frecuencia N y la frecuencia... Acá está, ¿ok? Lo que acabamos de mencionar. La masa es de 0.101.6, que fue lo que vimos ahorita, el periodo es de 1.3 y la frecuencia media es de 0.3. Eso fue el análisis o lo que nosotros tratamos de ver en el dibujito que teníamos a continuación. ¿Y de qué se trata todo esto? Bueno, de los experimentos que nosotros tenemos con respecto a la circunferencia, con respecto al movimiento circular, es importante que siempre veamos esto. Cuando nosotros vayamos a una escuela de ingeniería, nosotros vamos a dar cuenta que todo esto es proporcional a lo que nosotros vayamos a hacer más adelante. Es necesario que sepamos que cada una de estas clases nos enseña y nos demuestra que todas estas teorías y prácticas, ejemplos, ejercicios que nosotros hayamos podido hacer durante este periodo, nos hayan enseñado a nosotros o nos enseñarán a nosotros que de pronto, con este tipo de cosas, nosotros podemos trabajar en las partes mecánicas, podemos hacer de pronto experimentos que nos ayuden a nosotros a construir, porque no crean que los parques mecánicos vienen de la nada, vienen del aire, ¿no? Vienen de personas que son especialistas, son ingenieros para hacer una montaña rusa que dura aproximadamente unos tres minutos o un minuto o de pronto lo más rápido, una montaña rusa buena, pues digamos muy buena. Nosotros necesitamos una ingeniería muy buena, necesitamos una gente que sepa de velocidad, que sepa de aceleración, que sepa de esto, que sepa de movimiento circular, que sepa de todas estas dinámicas que les permita el desarrollo de este tipo de funciones. ¿Por qué? Si no supieran de eso, cómo ellos van a hacer, por ejemplo, hacer girar una rueda si no hay un eje que las pueda hacer mover, que pueda mover el peso de la masa, de lo que estamos hablando ahorita, si no hay alguien que mueva ese peso, no va a funcionar. Por eso hay personas que estudian este tipo de clases o este tipo de ingeniería y saben que un eje fijo, como lo acabamos de ver ahorita, un eje fijo y otro libre que pueda hacer el movimiento, va a hacer que pueda funcionar. Como lo vimos en el ejemplo, se fija un eje, que puede ser el central, digamos, donde va a permitir que ese que va a girar tire sin ningún tipo de problema. ¿Y por qué se fija uno? Uno se tiene que fijar muy bien para que pueda funcionar el movimiento, porque si no hubiese movimiento, no hubiese experimento, no podemos hacer absolutamente nada. Por eso es necesario que nosotros seamos buenos, de pronto, catadores y nos guste la física también, porque mediante esto nosotros vamos a poder hacer las construcciones de carreteras, puentes, trenes y todo lo que venga que tenga que ver con ingeniería. ¿Por qué no se trata de romper la carretera y poner unas láminas y empezar a echar cemento y cabillas y todo eso? No. Todo es un trabajo de ingeniería, todo es un trabajo de planos, de instrucciones y de matemáticas que nos enseñan a nosotros a cómo hacer todo ese tipo de cosas. Porque una sola fórmula que esté mala o un solo cálculo que no funcione, va a hacer que nuestro experimento paracase. Entonces, espero que haya sido de su agrado, como siempre, que hayan entendido el mensaje y que bueno, que en adelante usted decida quién usted va a estudiar para que pueda ser más significativo lo que usted necesita en el futuro. Que sea una buena tarde para ustedes y muchas bendiciones.